Horizontes dormidos albergarán el sueño que quedó de una esperanza, de un ayer, de un tiempo por prevalecer en una historia que queda mañana tal vez dormida en el recuerdo por llegar. Hablo con palabras rotas, hablo con el corazón maltrecho y busco para mi poesía un derecho y busco para esta melodía un poco del trecho de la historia, del derecho de la memoria, de un epitafio. Que es balada, que es recuerdo, que es tonada, que es un sueño. Otros tiempos tal vez dejen el recuerdo truncado de este ayer en la memoria. Un ayer con el que quise pasar el tiempo buscando pretender un sueño que quería emerger. Son palabras gastadas que tornan esperanza. El ayer pasó y el mañana vendrá, traerá tal vez nuevas realidades, tal vez nuevas ficciones que se tornarán realidad. Trozos dormidos de mi corazón quieren oblar con versos ni sin razón. La mente se agolpa de palabras que quisieron emerger donde las baladas ayer pudieron dormidas brotar donde un sueño estaba oculto de la realidad.